Bueno, pues hay chismecito, hay contexto en referencia al video que subimos ayer, donde se comentaba que en un directo que hizo en Twitch, Franco Escamilla, le había llegado una donación y la mole hizo el chiste cuando preguntaron que para dónde iba el dinero de esas donaciones, la mole dijo que ahora sí iba para Franco Escamilla, antes iba para otra bolsa, todos se rieron, nada se negó, nada se aclaró, pero dos, tres personas le fueron a comentar al directo de Poncho de Anda lo que había pasado, lo cual les digo, raza, no lo hagan, o sea, para qué van a molestar a la gente, pero bueno, Total, le fueron a preguntar, él respondió, él creyó que estaban hablando del dinero de la donación que se le hizo a Delta y a Tum Tum, porque para quien no lo sepa, hace algunos meses Franco Escamilla hizo un directo, un chupi stream a beneficio de Delta y Tum Tum por este problemilla que habían tenido con su casa, que lo perdieron todo y que muchas personas decidieron apoyarlos, en este caso Franco Escamilla lo hizo y había una barra de donaciones, la cual a pesar de que la gente donaba no subía, entonces se sacaron de onda de dónde estaban yendo las donaciones, fue un error técnico en mi opinión, Muchas personas se empezaron a hacer el alucine de que por ahí Poncho que era el que estaba moviendo todo eso, estaba mandando el dinero para otra cuenta, obviamente esas son mentiras y Poncho de Anda incluso respondió, les reitero, se equivocó, pensó que estaba hablando de eso y él dijo, pregúntenle a Delta y a Tum Tum si les falta algún peso, si les hubiera faltado un peso ni me hablaran, pero seguimos siendo amigos, pero ya les recalcaron que se referió al chiste que había hecho la mole, a lo que Poncho de Anda dijo, que la verdad siempre decían muchas cosas y no decían nada, siempre mandaban indirectas que no eran verdad, Nunca decían nada y que la persona que quisiera levantarle un falso a él se lo dijera él de frente, pero que no tienen los ovarios por así llamarlo para decírselo de frente, este clip lo puedes encontrar en mi Instagram, lo dijo en un directo de Twitch, pero no lo podemos subir aquí obviamente porque tiene derechos, por eso están viendo un gameplay de Minecraft de fondo, así que si gustas ir a verlo con sus propias palabras, te invito a que te pases por mi Instagram para verlo. Y bueno, yo me reservo mi opinión, ya tú me dirás en los comentarios qué opinas al respecto de todo esto, sin más que decir, yo me despido en los siguientes, agradecer tu suscripción que ya somos 5 mil suscriptores y vamos por los 10 mil, claro que se puede, como de que no, y nada más.